Y estamos en la comisaría de Carapachay porque aquí es donde han quedado los autos por ahora incautados por la policía a disposición del fiscal Larramendi que es el que corresponde a esta zona, pero aquí hay dos reflexiones para hacer inmediatamente. Por un lado destacar el trabajo y la preocupación de una ONG como las Madres del Dolor con Vivian Perrone a la cabeza que permanentemente denuncian este tipo de situaciones. Y el otro punto para destacar es que el Congreso de la Nación de una vez por todas tiene que cambiar el código penal porque esto que estuvimos mostrando, el artículo 193 sanciona de 6 meses a 3 años de prisión al que corre, al que promociona o al que organiza picadas, es decir, no van presos, es muy difícil sacarle el carnet de conducir, es muy difícil secuestrarle los autos, es muy difícil cobrar una multa y ni hablar de que vayan presos. Y si vamos a una persona que muere en una de las maniobras que hacen, estos que hacen picadas, el homicidio culposo en la Argentina va de 1 a 5 años de prisión. Es decir, si usted va a la Panamericana, se cruza con un auto de esto y estas personas lo matan, le quitan la vida, tienen grandes posibilidades de no ir a prisión. Esa es la ley que tenemos y esa es la ley que no nos protege. Aquí están los autos, miren, aquí están los autos, ahora vamos a conversar con los encargados del operativo que han hecho un muy buen trabajo. Está el comisario mayor José María Palomeque, que es el jefe departamental Tigre, el comisario inspector de Vicente López, Aldo Godoy, y el comisario de Carapachay, José Luis Arevalo. Ustedes van a ver aquí los autos, son autos muy importantes. Hay un Peugeot 208, eso es lo que vamos a contar ahora. Un Peugeot 208, hay un Volkswagen Vento y también estuvo involucrado en esto un Audi Q3. Pero vamos a conversar con ellos que nos van a poder explicar los detalles que, te confieso, yo no conozco mucho de mecánica, pero realmente hemos encontrado algunos puntos para destacar. Comisario Palomeque, ¿qué descubrieron ustedes con estos autos que estaban preparados? Buenas tardes. En principio voy a contar un poco cómo llegamos al final de esta causa. El distrito Vicente López, juntamente con la comisaría Carapachay, en operativos diarios, que hace junto con el municipio de Vicente López, a través de las cámaras del municipio, de las cámaras de la autopista. Y por las redes sociales, principalmente, se inicia esta causa, hace un mes a la fecha, donde en una de las redes, uno de estos autos estaba circulando a una velocidad de 250 kilómetros. Se da la intervención al doctor Larramendi, que hizo una gran labor junto al personal policial. Y se inicia la causa, donde hoy se termina, se da fin a una parte de ella, porque todavía quedan un montón de autos pendientes para el secuestro. No se haya podido hacer hoy, sino porque intervienen en distintos departamentos judiciales, inclusive Capital. Y se logra la sincauta en estos dos autos, en allanamiento en la zona sur, donde se pueden ver que ambos están preparados. ¿Qué tiene, por ejemplo? Ahora vamos a mirarlos. Son autos que están chipeados y tienen filtros cónicos, sumado a los caños escape, sumado al metanol, como después vamos a ver en el Poyot 208, que tienen bomba, el metanol es inyectado con bomba inyectora, llegan a una velocidad, como se vio en los videos, de 250 a 260 kilómetros. Es decir, se transforma en un auto de carrera. Exactamente. Que esto ocasiona después la muerte de muchas personas, y que, como usted decía al principio de la nota, a veces no se llega a un resultado que el vecino quiere, ¿no? A ver, estamos hablando de personas que tienen 31, 35, 37 años y son, los conductores, gente de poder adquisitivo. Aquí, para tener un auto de estas características, necesita invertir mucho dinero. Exactamente. Estos autos preparados no son para la gente de pocos recursos, sino es para gente de mucha capacidad de dinero. ¿Esto se está repitiendo en los últimos tiempos? ¿Cómo es la modalidad? Lo que observamos es que, con la labor que se va haciendo, como dije al principio, con el municipio de Vicente López y el personal policial, y las directivas del Ministerio, juntamente con la Madre del Dolor, con Vivian Perroni, trabajando todo en conjunto, hemos logrado bajar la cantidad de picadas. Si bien, antiguamente las picadas paraban en un lugar, en un punto fijo, donde se organizaban y se realizaban, hoy las picadas, la modalidad, más o menos hace 6, 7 meses a la fecha, hacen con el auto en movimiento. Esto quiere decir que pueden subir a Panamericana, recorrer Buenaire, Gaona, General Paz, volver a Panamericana, y cuando ven que no hay persona policial o hay poca gente conduciendo en ambas rutas, en cualquiera de las rutas que sea, se largan a correr, pero siempre con el auto en movimiento. Comúnmente va un auto adelante, donde cuando pueden largar, aprieta el stop del freno y se largan a correr. Entonces es muy difícil detenerlos cuando van corriendo, porque son autos muy veloces y se puede ocasionar un mal mayor. ¿Tienen una estadística, una referencia de la cantidad de autos que han ido deteniendo? Y deben ir entre los secuestrados en el municipio, policía deben ir unos 25 autos más o menos, por infracción. ¿Vieron los conductores libres? Sí, sí, los conductores libres. Bueno, muchísimas gracias. Les voy a mostrar algunos detalles. Mirá, Federico, vamos a mirar. Miren el tipo de llanta que tienen, son llantas especiales, los autos están más bajos en la suspensión. Aquí también veíamos el tema de los escapes, tienen doble escape, tienen una aleación especial, como contaba recién el comisario. Esto es impresionante, esto yo no lo había visto nunca. Está bien, no pertenezco al ámbito de las carreras ni nada por el estilo, pero esto le agrega un combustible especial para que el auto le da una potencia tremenda. Y si lo ves al auto desde adentro, el auto tiene unas butacas especiales, son butacas, te diría, prácticamente de carrera, y ni hablar del motor. Es decir, todas las características que tiene el motor del auto, que lo transforma realmente en una máquina incontrolable a una velocidad de 200, 230, 250, 270 kilómetros. Es decir, la policía lo ha comprobado con el fiscal, está todo filmado, y lo más insólito es que los que hacen esto lo suben a las redes sociales. Y esto se está repitiendo en distintas jurisdicciones, lo que ha obligado a la policía a hacer un trabajo de filmaciones, persecuciones, hacer infracciones. A ver, yo le preguntaba al fiscal Larramendi, que pudimos conversar hace un rato, y él me decía, yo le preguntaba, ¿la ley le permite tenerlos detenidos? No. El auto, los autos, los autos los puedo tener secuestrados de manera indefinida. Por ejemplo, no le puedo sacar el registro de conducir hasta que la causa no esté resuelta. La pena que tienen son penas realmente bajas. Es decir, independientemente de la voluntad que le pueda dar a la investigación la policía, el fiscal o el juez de garantías interviniente, la legislación argentina no protege a los ciudadanos comunes y le da la posibilidad a los que hacen este tipo de carreras seguirlo haciendo, porque están los que corren, los que organizan y los que promocionan, que son igualmente culpables de esto que es realmente una locura, correr en la Panamericana, la autopista más importante de zona norte, a 270 kilómetros. Y poner en peligro la vida de todo el mundo. Y poner en peligro la vida de todo el mundo.